La verdad que para nosotros es un gran avance en lo que tiene que ver con la sanción de la violencia de género. Creo que la provincia en este sentido es única en el país con todo lo que tiene que ver con los juzgados de flagrancia y veníamos pidiendo desde la dirección de la mujer ya hace tiempo que se incorporara entre los delitos que entraran en la competencia de estos juzgados el de violencia de género. Y la verdad que bueno, hemos visto en el arranque de los juzgados con esta nueva competencia que ha sido muy intenso y que estamos viendo esto efectivo y que es la sanción. Porque en la medida en que los hechos de violencia de género no tengan sanción vamos a seguir de alguna manera sufriendo muchos más en contra de las mujeres. Así es que forma parte también de los compromisos legales internacionales. Algo que se ha dado, no en la mayoría de los casos, pero sí en muchos, que es algo que se pregonaba desde hacía tiempo que es involucrarse. Muchas veces han sido los vecinos los que han llamado al 9-11. Totalmente. La verdad que en estos casos que se han hecho públicos hemos notado pero mucho la participación y el compromiso de los vecinos o de personas allegadas a las mujeres que están sufriendo violencia. Así es que en este sentido ustedes también siempre ponemos el valor como comunicadores sociales el rol fundamental que cumplen. Así es que aprovechar este espacio para seguir invitando a la sociedad entera en que se comprometa, que pida ayuda, que sepa que lo puede hacer en forma anónima. Al 102, que es la línea provincial de niñez, pero que también ha sido ampliada para los reclamos de violencia de género. Al 144, que es la línea nacional y que además nos derivan desde allí los casos a la provincia. Y en caso de urgencia siempre resaltamos que tiene que ser el 9-11. ¿Está planeándose algún tipo de trabajo? Ya se han firmado convenios para que justicia, el Estado y los municipios trabajen en conjunto. Pero ¿algo más para aquella víctima de flagrancia? Porque el victimario es condenado, pero la víctima queda con su temor lógico. En el caso de la víctima, dirección de la mujer a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y el gobierno de la provincia, que en este caso el gobernador Uñac siempre ha sido muy claro en la necesidad de trabajar interinstitucionalmente, interministerialmente, y lo venimos haciendo. ¿Qué ocurre en estos casos? En donde el riesgo, digamos, se reduce porque el agresor está detenido, pero con la mujer seguimos trabajando de la misma manera. Es decir, que cuando ella hace la denuncia, ese pedido nos llega a la dirección provincial, lo trabajamos con el abordaje de las áreas mujeres municipales que están cerca del domicilio de todas las mujeres de la provincia, y a partir de allí se hace este abordaje integral desde el asesoramiento legal, la contención psicológica y también la asistencia social.